popular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se está desarrollando en estos momentos un intenso debate en relación con la toma de protesta, las manifestaciones y las protestas por parte de los legisladores integrantes de los diversos grupos parlamentarios el día de hoy en el Senado de la República. Lo dejamos unos instantes con el audio y las imágenes de lo que ocurre el día de hoy en el Salón de Sesiones del Senado de la República. En la sesión del pasado 7 de noviembre el Senado de la República la eligió como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para el periodo 2019-2024. En consecuencia le pregunto, protesta guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido de presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Se está mirando en todos por el bien y la prosperidad de la unión, si así no lo hiciere, que la unión se le demande so ¡Viva la lucha!